El parque Debería estar atento en la limpieza, en el cuido del parque, porque si lo pintaron y le pusieron unas cuantas cosas ahí es para darle seguimiento, pero lo volvieron a descuidar tan rápido, pues yo digo que está descuidado. Y si vos te fijas ahí hay hasta unos troncos como que se quisieron sacar leña y allá quemaron basura, no sé, realmente se mira como descuidado siempre.